ahora sí nos estamos poniendo por fin en el tren de despegue tenemos ya una hora montado en el avión llegaremos antes de la hora o sea nos dará tiempo con el otro avión y que no nos dejen vamos a ver porque una hora de retraso prácticamente Andariegos buenos días nos encontramos ahora mismo en el aeropuerto internacional El Dorado aquí en Bogotá vamos a hacer un review de lo que es la aerolínea Copa nunca he viajado en Copa Airlines pero si tú no lo sabes para hacer escala en Panamá no necesitas una visa a menos que la escala pase de 12 horas o sea si dígase que tú vas por ejemplo de Santo Domingo a digamos Brasil y tienes una escala en Panamá si la escala no pasa de 12 horas tú no necesitas un aviso o sea que puedes hacer un como con libre tránsito en el aeropuerto de Panamá de la ciudad de Panamá aquí está el avión que vamos a abordar desde aquí a simple vista no sé si es un 737 o un Airbus A320 pero este es el avión que vamos a abordar estamos ahora mismo aquí en la puerta de embarque y luego nos dirigimos hacia allá nosotros realmente no sé si viste el vídeo anterior en el cual explicábamos toda la travesía que no ha pasado para poder llegar a la República Dominicana desde Perú realmente estamos tomando este avión o este vuelo porque el vuelo que teníamos anteriormente no era aquí era en la aerolínea Wingo lo que pasa es que el vuelo le cambiaron la hora no me fijé que era por la mañana entonces perdimos ese vuelo prácticamente tuvimos que comprar otro este acercar en Panamá entonces sale desde aquí desde Bogotá aproximadamente en 40 minutos más o menos algo que noté que me gustó bastante cuando estaba comprando el vuelo es que te incluye lo que es el equipaje de mano o sea el precio del tiquete te incluye el equipaje de mano este vuelo nos costó a nosotros 221 dólares cada uno solamente la ida solamente la ida desde Bogotá a Santo Domingo que está algo caro tú sabes pero que lo que pasa es que la aerolínea copa no es una aerolínea low cost no podemos compararla con Wingo por ejemplo que Wingo si es una aerolínea low cost pero nos incluye el equipaje de mano la mochila obviamente y bueno hacer la escala en Panamá otra cosa que me acabo de dar cuenta de la aerolínea copa es que es muy tradicional o sea cuando tú compras los tiquetes de vuelo digas si tú compraste tres juntos te tratan de poner los tres en fila o sea de manera tradicional no tienes que estar comprando los asientos o sea tú puedes comprar los asientos que tú quieras pero cuando te asignan el asiento y tú compraste por ejemplo dos tiquetes te lo ponen junto no como estas aerolíneas low cost que te lo ponen separadísimo cuestión de que tú tengas que comprarlo obligatoriamente ninguna aerolínea te manda la puerta de embarque por correo ni te manda la puerta de embarque inmediatamente tú haces el check-in pero aquí en la aerolínea copa en el correo me acaba de mandar lo que es la puerta de embarque bueno no me la acaba de mandar me la mandó muy temprano a las 6 46 de la mañana que está bastante bien y dice que la puerta se cierra 10 minutos antes de lo que es la hora de salida ya estamos en el asiento hay buen espacio para las piernas está súper bien entonces nada ya estamos que casi nos vamos en unos en unos 10 minutos más o menos nos vamos una cosa cuando íbamos a embarcar la chica del counter de ahí de la puerta de embarque nos preguntó sobre la declaración jugada de república dominicana o sea que en la misma como se dice en el mismo sistema les sale que nuestro destino final es santo domingo otra cosa que me dar cuenta es que tiene varias pantallas por aquí por aquí y allá tiene varias pantallas para que todos los pasajeros puedan ver una cosa muy tradicional de esta aerolínea es que tiene bolsas por si acaso tú necesitas vomitar y también tienes revistas o sea ya casi ninguna aerolínea tiene revistas hoy en día y me parece genial que la aerolínea copa siga con lo que es el estilo de las aerolíneas tradicionales porque el piloto acaba de anunciar que el vuelo se va a retrasar unos días 15 minutos y en panamá nosotros sólo tenemos una hora y media para cambiar de aviones hay que desmontarse caminar 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 hasta llegar al nuevo avión embarcar y ahí entonces seguir entonces eso me preocupa hay que ver si una hora y 20 nos da para cambiar de avión en el aeropuerto porque la suerte que como no hay que hacer migración quizá el verso sea más rápido porque una conexión simplemente pero una hora y 15 ahora si no estamos poniendo por fin en el tren de despegue tenemos ya una hora montado en el avión llegaremos antes de la hora se anotará tiempo con el otro avión y que no lo deje vamos a ver porque una hora de retraso prácticamente ok entonces como toda aerolínea tradicional nos trae una merienda aquí tenemos unas papitas y coca-cola a propósito me estoy leyendo este libro que está bien bien bacano pero bueno vamos a comer andar y seguimos en el aire ya casi vamos a aterrizar el piloto dio un aviso de que salimos casi una hora tarde pero de que en el aire el gano tiempo y que por las conexiones a todos los que vamos a hacer conexiones no vamos a perder el vuelo porque en el aire gano tiempo y simplemente vamos a llegar con nueve minutos de retraso y si llegamos con nueve minutos de retraso está más que bien porque simplemente cambiar el puerto o sea llegamos y aterrizamos llegamos al aeropuerto y simplemente ir a buscar la puerta de embarque para ir a santo domingo o sea que nítido copa hasta ahora o sea en puntualidad se están pasando de bacano bien amigos ya llegamos a lo que es el aeropuerto de panamá estamos buscando nuestra puerta de embarque que es la 206 aterrizamos la terminal 1 y vamos a la terminal 2 aquí hay pila de gente mucha gente haciendo conexiones aterrizamos a tiempo porque vimos en la pantalla que decía que estaba a tiempo el abordaje todavía entonces nada simplemente es encontrar la puerta para por fin abordar llegamos a las 10 y 30 y no mentira a las 10 y 40 y el vuelo sale a las 12 y 2 no mentira a las 10 y 40 y el vuelo sale a las 11 y 40 y el vuelo sale a las 11 y al final del año Este aeropuerto es inmenso, o sea, es grandísimo, hemos caminado muchísimo, yo estoy sudando, se siente el calorcito del Caribe. Me estoy olvidando, vamos a esperar que llame un ropa acá para ir en el baño del avión porque me toca lo que es pasillo esta vez. Yo revisé ahora el correo para ver si la puerta de embarque me la habían mandado y efectivamente me la mandaron, pero decía 211. Cuando revisé de nuevo el correo, había otro correo después que era como que nueva puerta asignada que era la 209, que es la que estamos, que es la correcta. Entonces, hasta ahora, todo bonito. Ok, te pongo un contexto. El avión decía que salía a las 12 y 2, son las 12 y 16, estábamos poniéndolo en pista de despegue. Y se supone que aterrizamos allá a las 3.33, pero siempre ponen como que un margen. Cuestión de que tú puedas salir del avión, recuperar tu equipaje y eso. Entonces, originalmente, lo que vamos a durar son dos horas en el avión. Entonces, es posible que aterricemos ya a las 3 y 10 por ahí. Entonces, nada, vamos a ver si llegamos a tiempo. Tiene pantalla, tiene lo que es puerto USB, el jack para audífonos. Y aquí tiene lo mismo que el otro, que son la bolsita para vómitos, las cosas de seguridad. Y aquí simplemente tiene una revista igual que la otra, o sea, igual que en el otro vuelo. O sea, que bien. Andariegos, ahora mismo estamos en el baño del avión. Nada, para mostrarte simplemente el baño. Tiene su lavamanos, está todo, tú sabes, pequeñito cómo va. Aquí tiene para cambiarle los pañales al bebé. Papel y lavamanos con el jabón. Entonces, nada, dice la pantalla que vamos a aterrizar a las 3 y 28 horas de Santo Domingo. Entonces, esperemos llegar a esa hora para tratar de salir temprano porque nosotros vamos bastante lejos.